¡Suscríbete al canal! ¿A todos los funes no tuvo infancia? A todos los funes, a mi no, yo también creo que me funes Hago un saludo de... ¿Cómo se dice? De gobierno... Por el mío, yo O sea, chicos, hoy estamos aquí en Exodia House Porque hoy un fan Me envió su paquetón Su paquetón, miren ese paquetote Este paquetón Está acá, este paquetón, yo sé que lo pueden ver Pero este paquetón Y ojo que dice frágil O sea, ¿qué dice frágil? Es frágil, sí Si está hecho mierda Es culpa de... Es culpa de... Ya saben, chicos, ustedes pueden mandar las cosas a la tienda Para abrirlos acá Si tienen algo que quieran promocionar Lo hacen en contacto de nuevo y... Nos acordamos Exacto, y lo hacemos hasta el video y todo, así que... Vamos a darle, ¿no? Ya saben, la dirección de la tienda es un morado con 1.70 Así que... Vamos a ver a quién nos prepara el destino Como una de Mike's Po Yo tengo una idea de lo que es Pero... Quiero ver qué pasa atrás Es un paquete misterioso Sí, es un paquete misterioso Deje tener nervios Un dedo menos para jugar Yuki Ahí está 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 aquí abriendo ¡Ay mierda! ¡Uy! El rico sonido de un paquete abriéndose Qué rico, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Ya Ustedes se preguntarán qué es lo que hay aquí Aquí veo un spoiler ¿Cómo se ve? Pírala A ver ¿Está bien enfocado y todo? Sí, sí ¿Se ve bien? Se ve súper bien Ya, voy a quitar la tapa Y el spoiler ya será inevitable Así que... Momento de tensión Vamos allá Alguien se meó aquí Alguien se meó ya Un catito Vamos allá y... ¡No! No puede ser ¡Wow! Un disco de duelo De Duel Monster Es una maravilla Y de... Cajas de... ¿De zapatos? Son como cajas de zapatos parece Sí, cajas de zapatos de 16 horas Tal vez las piezas de Exoia La cabeza y el cuerpo No sé si se va a hacer la parte del... No creo Pero bueno A ver ¡Uy! Está maravilla ¡Qué hermoso! Ya... Él nos mandó un correo diciendo que teníamos que teníamos cuidado En una parte que... No hay una situación de encima Esto... Crack Un crack Esto no es un juguete Esto está hecho a mano Porque no lo creen Esto está hecho a mano Mira, enfocamos a ver el caballo Este material... Miren, este está hecho a mano No es un original Está hecho a mano O sea, 100% personalizado para nosotros Exacto Está hecho a mano Y parece real A siempre vista parece real Wow Pero fíjense Está hecho a mano Es hermoso Así es Esto creo que he hecho a una persona 3D o no? De hecho... Voy a ir... Voy a sacarlo de la caja Y vamos a probarlo con una carta Vamos a ver con lo siguiente Le... Le... Se siente como un niño otra vez Le vamos a probar con una carta A ver cómo sería Perfecto Y va sitiado Aquí ¿De modo defensa? Sí Ahí está... Perfecto Y... Coloco una carta por acá abajo Ah... Tiene el espacio por acá abajo Oh... Está pero precioso Acá... Mira... A ver si esto... Ah... ¿Cuál campo o no? Sí... Aquí... ¿Cómo se llama el campo de los Salamans? El santuario... El santuario de los Salamans El santuario de los Salamans Sí... Si... Viene con su cosita de este apagador y todo Ah... Oh... Qué bueno... ¿Y son ajustables o no? Es ajustables y todo Tienen unas correas acá... ¿Para qué son las correas? Esas correas... No sé pero... Hay que averiguarlo... Hay que ver con eso... Eh... Esto... Esto es un detallazo... O sea... O sea... Si... 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 Está... Buenísimo... A ver... Vamos a intentar probarlo... A ver... Voy a intentar ponerlo... A ver... Sí... Sí... Voy a intentar... A ver... A ver... A ver... No sabe ponerla... Después no voy a poder sacarlo... Chau... Eso también suena feo... Ahí está... Ahí está... Ay... Con esto lo agarráis... Exacto... Con esto lo agarráis... Ahí está... A ver... Chuchuchun... Esto es... Esto debería ser... Ah... Esa es... Esa es algo feo, pero... Jeje... Wow... Como que... Nooo... Aluna... 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 A ver... Esto se supone que debería... Pero bueno... O sea... Hay ahí... Tío... Oh... Pero qué maravilloso... De hecho... Con esto... Yo me imagino que esto va... Es parte de la... De... Esto... Me imagino que es parte de... Ese cordero es parte de esto, ¿no? Para que es un mendejo... Ah... Ese cordero es el mendejo... Si no... Las cartas no salen en la mierda, eh... Ah... Bueno... Pues es así... Y... ¡Doro! Y ese... Entonces te cordero es para las cartas de cementerio... Supongo... Si... A ver... Mételo... Ah... Aquí Brokín... Nooo... Qué maravilloso... En el anime... Ojo... En el anime... Cuando lo ponen las cartas boca abajo... Ellos apretan un botón acá... En el anime estas cinco cositas... No son por este... Es porque si... Porque si quieren activar esta carta... El anime hace así... Y se activa la carta que está ahí... Ah... Ya... Por eso tiene ese diseño... De hecho es curioso... Porque... Según el anime... El disco bodero... Todo tiene un porqué... No es... Todo... Porque si... Esto es por lo que les dije... Bueno... Está más que claro la verdad... Pero todo es porque si... De hecho... Las primeras versiones del disco bodero... Eran... En el anime... El disco bodero traía unos proyectores... Que salían volando... Si... Que hacían como... Una guayada... No lograba... Que salían... Si... A cada esquinita... Exacto... Si instalaban así... O los... Los vendía y... Salían a la mierda... Y mataban a alguien... No sé... ¿Cache? Sí... Salgan de mi camino... Exacto... Está genial... Fantástico... Tiene para... Sonar monstruos... Magia... Trampas... ¡Doro! ¡Briqué a concha de tu madre! Le compré a Susania... Por fin tener un disco duero... Sí... ¡Doro! Uy... ¡Mierda las cartas! No... Está genial... Es hecho a mano... O sea... De verdad... Está espectacular... No... Está... Lo vas a romper... Lo vas a romper... No... 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 Es que venía a pesar... Si tomo un artefacto... Claro... No... Está genial... Y lo que me encantó... Que tenga para el campo... Es que se fijó en todos los detalles... También... Lo elástico... Para agarrar las cartas... Eso también me gustó mucho... Está... Está genial... La verdad que está... Espectacular... Me gustó... Me encantó... Así que... Chicos... Ya saben... Cualquier duda... Este disco... Adolphe... Patrocinado... Proporcionado... Por... Nuestro querido amigo... InCosplay... Saludos... Muchas gracias por esto... Está genial... Es espectacular... Es hermoso... InCosplay... Ahí están viendo el logo en pantalla... Cosmaker... De la región del Maule... Chicos... Se pasó... Espectacular... Porque hay cosas... Le preguntan ahí abajo... En el link que voy a dejar en la descripción... El primer link ahí... Ahí está su Instagram... Cualquier proposición... Para cualquier tipo de disco duelo... El que ustedes quieran... Le envían un mensaje... Ahí bañen y pregúntenle directamente a él... La verdad que esto está... Genial... Está... Espectacular... Así que... No sé... Vamos a hacer muchas cosas con esto... Sí... No... No sé... No sé... No sé... No sé... Lo sé de lasjas no es con esto... No sé... Gracias por ver el video.